A partir de este martes 5 de abril y hasta el 30 de junio, todos los vehículos con holograma cero, doble cero, uno y dos dejarán de circular un día de la semana y un sábado al mes. En el primer día de aplicación del programa Hoy no Circula, los capitalinos habituados a utilizar el vehículo para realizar sus actividades cotidianas recurrieron a distintos medios de transporte para llevarlas a cabo. La Secretaría de Seguridad Pública invitó a las personas a tomar precauciones y prever tiempos de traslados. Los servicios de trollebus, tren ligero y camiones de la RTP operan de manera gratuita. El transporte público concesionado tiene una disminución de tarifas de hasta 2.50 pesos, mientras que cerca de 10.000 taxis de sitio tendrán descuentos de hasta un 50% en el banderazo. Notimex.